Canal Puebla.com Por Jonathan Aceves Los delfines 62 ganados 43 perdidos El año en el que los peritos fueron super líderes Ganaron 66 juegos Y era un calendario De 105 juegos Este calendario Es de 113 juegos Uy pelota adentro Le acercaron la pelota Castillo es Wild Pitch Y va a caminar Carreón Hacia tercera, Castillo sabe De que se trata Y todos sabemos de que se trata Esta pelota pegada sobre José Castillo Inmediatamente la reacción del receptor Es de normalidad Ninguna sorpresa Buscando un poco de revancha Sobre José Castillo Pero aunque lo toma con mucha calma Mucho profesionalismo Y se para de nueva cuenta bien plantado En la caja de boteo Una bola sin strike La cuenta entonces Para el hacha Listo el pitcher Ahora suelta Otra pelota adentro Y esto ya trae tintes de bronca Castillo voltea a ver al umpire Se queda No cruza mirada con Aceves Aceves lo está esperando Aceves está enfrente de él Y Castillo ni siquiera voltea No cae en la provocación José Castillo del receptor De los araperos Este tipo de provocaciones De veras que llaman la atención Esta fue la jugada Que encendió todo Arriendo Castillo Y bueno llegando ahí Sin voltear a ver al receptor Pero Castillo no ha caído En la provocación Y si viene otro lanzamiento Igual cuidado Miguel Esto yo creo que nadie Se va a aguantar Ya se quitó Castillo Pelota alta Ya es la tercera bola El hacha sabe Que le están tirando a eso Y por eso es que Hasta ahora Se ha quitado Y yo creo que se va a quitar Castillo también Tiene que ser inteligente Y pensar Están muy cerca De la post temporada Resignado la cuenta Para Castillo Listo el pitcher Uy lo golpearon Y se le va a ir encima Allá va Castillo No lo alcanzan Ya lo golpeó Y ya se armó la bronca Jonathan Aceves Suelta patadas Por todos lados Y ya se armó la bronca Esto se convierte En una locura Señoras y señores Ya se sabía Que venía la pichada Pegada Y de esta manera Se siguen dando Ahí en el terreno De juego Se armó Ahora sí La cámara húngara Y la remambaramba Con los haraperos Y los pericos Impresionante Todo provocado Por el enojo De Jonathan Aceves Ante una barrida Deisboleramente limpia En el plato A ver Quien calma Los ánimos Se dieron con todo Y el pitcher Salió corriendo El pitcher Salió corriendo Sergio Zamudio Todo es cuando más Se pone De esta manera Las cosas Se complican Y bueno pues Todo mundo Ha perdido La cabeza En el terreno De juego Salvo algunos Que ya tranquilizaron Las cosas No, no, no Qué barbaridad En un momento más Vamos a repasar Todo lo que ha sucedido Pero por el momento Ojalá Las cosas se calmen Ojalá Las cosas se calmen Ojalá Las cosas se calmen Y bueno pues Ahora Ahora La situación Es cada vez Más complicada Y más grave De verdad Que no se pueden Entender estas cosas Mi estimado Roberto Y la porra De los pericos Suena con todo Suena con todo La porra Abrazando A sus jugadores Bueno pues Entonces Esperando A que todo se tranquilice Por el bien De todos El espectáculo La integridad física Y Aceves Mira va a ser despedido Denme la toma De Aceves De él Mira ya Houston le dice Cálmate ya Está vuelto loco Jonathan Aceves Está vuelto loco El catcher De los haraperos El propio Houston Le está diciendo Ya se golpearon Ya se dieron Ya cálmate Y sigue discutiendo Jonathan Aceves La jugada Esa jugada Le está recordando Sí, sí Pero vaya Pero no tiene Ya nada que ver Y además Ya se dieron Y no era motivo Para llegar a esta bronca La gente Lo está despidiendo Pero de veras Denme la toma De Aceves Denme la toma De Aceves No me den Al perico Denme la toma De Aceves Que ahora parece Un gran demonio Mi estimado Roberto No hay cosas buenas No hay más que comentar No hay más que comentar No hay más que veras 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 Aquí está Aquí está la figura de Aceves Cuando Castillo De un bando De un bando y de otro Un aventadero por todos lados Y algunos otros golpes Acá Fajardo No lo controlaban tampoco En fin Pero me parece Que la situación Iba a donde tenía que ir Cuando Aceves Estaba provocando esto Elige lo que quieres ver Canal Puebla